Nosotros no somos más que náufragos que buscan su hogar Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Nosotros no somos más que islas rodeadas por el mar Llegando la percepción del tiempo que llevamos Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Nosotros no somos más que náufragos que náufragos que buscan su hogar Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Nosotros no somos como las manecillas del reloj Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Porque no podemos cambiar el tiempo ni el lugar Porque lucharemos hasta que nos llegue el final Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Nosotros no somos como las manecillas del reloj Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Llegando en la dirección del viento y quemados por el sol Gracias.